En rueda de prensa, el director de carreteras de Cuota, Rodolfo Chávez Escudero, reveló que en los próximos días se reactivará el pago por tarjeta en la red urbana de transporte articulado Ruta, además de que abra un nuevo plástico y adelantó que cambiará la tarifa por una más atractiva. En los próximos días se reanudará el sistema de recaudo, el cual, además de ser económicamente más atractivo para el Estado, cuenta con una serie de características que mejorarán el sistema y darán mayor certeza y transparencia a los recursos que ingresan por este concepto. Al mismo tiempo, el gobierno del Estado indicó que se denunciará penalmente a los propietarios de Condu & Solutions, empresa encargada del sistema de cobro de las tres líneas de ruta, por no reportar ingresos estimados en 40 millones de pesos al mes, falta de mantenimiento de equipos y presupuestos inflados. Se está preparando una acción, por lo menos una acción penal, en contra de la empresa Condu & Solutions México, derivado de que la concesión que tenía otorgada estaba basada en un modelo en el que ellos ofrecían un producto a un 100%, valorado en un 100%, en una cantidad con una inversión de un 100%. Y ellos, en el mejor de los casos en cada una de las líneas, solo invirtió el 55%. Sin embargo, ha estado cobrando como si tuviera el 100% de esa inversión erogada. Según el gobierno del Estado, el nuevo modelo de cobro dará más certeza a los ingresos por el servicio, estará certificada y evitará fraudes y falsificaciones de la tarjeta de prepago. Los usuarios podrán seguir utilizando su actual tarjeta. El nuevo plástico será inteligente, permitirá la recarga en otros puntos de la ciudad y hasta en una aplicación móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!